Solo en mi habitación Mirando la televisión Recordando momentos felices Que juntos pasábamos tú y yo Mirando la fotografía Donde estamos abrazados Y no pude evitar una lágrima Más que rodó por mi mejilla Estoy llorando por ti Recordando tu amor Y pensando ahora en dónde estarás ¿Quién te toma la mano? ¿Quién te besará? Estoy llorando por ti Recordando tu amor Y pensando el momento en que te perdí Que tú me dijiste adiós Solo adiós Mirando la fotografía ¿Dónde estamos abrazados? ¿Dónde estamos abrazados? Estoy llorando por ti Estoy llorando por ti Recordando tu amor Y pensando el momento en que te perdí Que tú me dijiste adiós Solo adiós Solo adiós Se llorando por ti ¿Qué sueldo? ¿Qué? 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 Gracias.